Bien, el lunes vimos cómo yo voy a calcular el presupuesto de ventas, cómo se calcula. Pero también ya en otros videos, en otras explicaciones, se le ha dicho cómo se calcula el presupuesto de ventas. Fíjense que al principio yo le dije, no voy a darle una fórmula de hacer el presupuesto. Cada empresa, dependiendo de sus objetivos, es que se va a armar el presupuesto. Ahora bien, de que le estoy dando las pautas para elaborar un presupuesto, eso sí. Pero que todos los presupuestos de ventas, yo tengo que revisar, coger la venta del año pasado y aumentar un porcentaje. No, no es así, no son todos así. Se pueden hacer unos pronósticos para hacer pronósticos que yo hago. Yo cojo una fórmula estadística para hacer mis pronósticos de ventas. Yo puedo hacer una estimación con un porcentaje. Todo va a depender de la empresa, de cómo la empresa haya decidido realizar ese presupuesto. Entonces, volvemos aquí el presupuesto de ventas. En este caso, ¿qué es lo que se busca? Buscar una, es una estimación. ¿Cómo? Con el objetivo de la empresa, de cuánto quiere incrementar. Se estima, se desea que para el año que viene, que las ventas sean mayores a un porcentaje X. 100%, 10%. Entonces, en base a eso, usted va a hacer su presupuesto. Muchas empresas lo hacen así, en base a una estimación de un porcentaje. Otras lo hacen, como le dije, con fórmulas estadísticas de progresión lineal. Yo le puedo mandar esas fórmulas también más adelante, para que ustedes vean cómo se calcula. Pero, en fin, lo que le estoy dando aquí es el concepto de realizar un presupuesto maestro. Entonces, continuamos. Yo entiendo ya que a este punto, ustedes han visto los videos anteriores y como que nos vamos a entender mucho mejor. Entonces, hablamos del presupuesto de ventas, que deben hacerlo por departamento y por meses. Hablamos también del presupuesto de producción. Esto lo calculamos el lunes. Fíjense, ayer, en la entrega de ayer, pudimos hacer el presupuesto de producción tomando en cuenta los inventarios de productos terminados. Terminado, perdón, los inventarios de productos terminados. No sé si vieron el video, pero ayer, me imagino que ya, por la experiencia, fue mucho más fácil esta parte. Es decir, que no se va a trabajar el presupuesto de producción con las unidades presupuestadas. No se va a trabajar el presupuesto de producción con las unidades presupuestadas, sino con las unidades que realmente se van a producir, según las explicaciones que vimos en el video de ayer, tomando en cuenta los inventarios. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos el presupuesto de mano de obra. Ya vemos aquí el caso práctico. No le pide seguridad social ni infotel. Vamos a dejarlo así, sin eso, para que tengan menos cosas que hacer. Pero si ustedes lo quieren incluir, ustedes lo incluyen. A la mano de obra, ¿qué le incluyo? Bueno, ustedes recordarán en costos, cuando vemos contabilidad de costos, que se le incluye todo, se le incluye vacaciones, se le incluye salario de Navidad, se le incluye prestaciones, el infotel, seguridad social, todo lo que tenga que ver con esa mano de obra. ¿Y cómo se calcula? Bueno, en esta entrega, en este ejercicio, lo vamos a calcular por las unidades que vamos a producir, por el tiempo requerido, y luego lo voy a multiplicar por el costo de mano de obra. Y así yo obtengo el monto de dinero que vamos a pagarle a los trabajadores. Y vimos también el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Todo va a depender. Recuerden siempre que yo estoy explicando una parte del presupuesto. Recuerden, tenemos tres meses y tres departamentos. Aquí solamente les estamos viendo un mes. Tengan eso pendiente siempre. Vimos el presupuesto del CIF. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de las instrucciones que tenemos en el ejercicio. Y en la vida real, ¿cómo lo hacemos en la vida real? Todo va a depender de la empresa. ¿Cómo haya determinado los costos indirectos de fabricación? Si la empresa dice, vamos a prorratear, pues hay que prorratear. Y ya ustedes saben cómo se hace eso. Pero en este caso, están estableciendo una tarifa, ¿verdad? Una tarifa por horas de mano de obra. Como se ha establecido esa tarifa, entonces esa es la condición. Como ustedes comprenderán, eso no es directo, ¿verdad que no? Eso es indirecto, porque estamos hablando de CIF. Ahí estamos hablando de CIF. Bien, eso fue lo que vimos el lunes pasado. Ahora, preguntas de esos presupuestos, preguntas del de ventas, el de materiales, el de producción, el de mano de obra y el de costos indirectos de fabricación. ¿Cuáles cosas de esas todavía a ustedes les falta por entender? De esas que están ahí. Vamos a ver que hay unos chats. No entendí lo que dijo Oliver. Dejemos eso así. Bueno. Bien, entonces, preguntas de estos jóvenes, Danny. El del CIF, profe, todavía no lo entiendo. ¿El del CIF? Es el presupuesto todavía, de gasto de fabricación indirecta. Ajá, ¿qué tú quieres? ¿Que te lo explique de nuevo? Sí, porque realmente no entiendo. ¿No lo entiendes? No. Vamos a ver. Un momentito, vamos a buscar primero el caso práctico. Para leerlo, desde que se lea el caso práctico. Aquí. Vamos a darle a compartir todo, un momentito. Para cuando yo compartir todo. Ahí, ¿pueden ver el caso práctico? Sí, profe. Muy bien, entonces, vamos a leer esta parte. Danny, por favor, para yo explicar nuevamente los costos indirectos de fabricación. Adelante, Danny, a partir de aquí. Tazas de aplicación. ¿Qué fue el profe que te dijo? Lea. Ah, tasas de aplicación de costos indirectos de fabricación. Variables por hora de mano de obra indirecta. ¿Sigo? Sí. Mano de obra indirecta, 0.50. Impuesto, 0.20. Mantenimiento y reparación, 0.25. Energía eléctrica, 0.05. Combustible, 0.10. Varios, 0.02. Ok, entonces, Danny y a los demás también. Esta información que se le está dando, lo que le dice es que la tasa para tú determinar los costos indirectos de fabricación es la que está aquí. Pero que esa tasa es con relación a la hora de mano de obra directa. ¿Qué te quiere dejar esto dicho? Que tú tienes que tener tu presupuesto de mano de obra directa. Listo. Cuando tú lo tengas listo, entonces tú vas a poder calcular los CIF. ¿Cómo lo vas a calcular? Va a depender de qué cantidad de horas, de horas de mano de obra directa se van a emplear en cada mes. Recordarles que estamos haciendo un presupuesto trimestral, enero, febrero y marzo. ¿Cuántas horas de mano de obra directa se van a emplear en enero? Vamos a suponer que se empleen 100. ¿Qué le dice aquí en estos datos? Que esta es la tasa para tú aplicar, para ustedes aplicar estos costos indirectos de fabricación. Mano de obra indirecta. ¿Qué monto le corresponde a la mano de obra indirecta? Ah, le corresponde .5 pesos por cada hora de mano de obra directa. ¿Cuánto fue que dije 100? Entonces, ¿qué yo hago para saber cuál es el monto de mano de obra indirecta? 100 por .5. ¿Qué quiere decir eso? Que de mano de obra indirecta, yo tengo de costo 50 pesos. Igual aquí, los impuestos, que el de impuesto corresponde .20 por cada hora de mano de obra directa. Y si son 100 horas de mano de obra directa y el de impuesto corresponde .20, entonces, se supone que son 20 pesos correspondientes a este costo. Lo que me están dando aquí es como si fuera un porcentaje, con un porcentaje, pero aquí todos están dando en peso. De cada hora de mano de obra directa, se supone que .5, .50 es de indirecta. Por cada hora de mano de obra directa, es .20 de impuesto. .25 de mantenimiento y reparaciones, y así sucesivamente. Entonces, vamos ahora a plantearlo en el Excel, para que ustedes lo entiendan mejor. Ah, bueno, yo lo tengo aquí. No tengo que copiarlo. Vamos a borrar la copia. Entonces, vamos a ver. Si en enero, ya yo determiné el de mano de obra, y todos estamos claros ahí cómo lo voy a determinar, ¿verdad? Entonces, si me dice que el tiempo total son 23.750 horas en el mes de enero, ese número que está ahí es que yo voy a utilizar para saber cuál es mi costo de mano de obra indirecta, de impuesto, de mantenimiento y reparaciones, energía eléctrica, combustibles y varios. Es igual que le digan, bueno, de mano de obra indirecta, los costos son 100.000 pesos. De impuesto, tanto. De mantenimiento y reparaciones, tanto. Pero, ¿qué le dice aquí? Que lo calcule con relación al tiempo que se usó o que se pagó en cada mes. Así de simple. Entonces, vamos a borrar todo esto, lo borré, y dije que lo que vamos a usar es el tiempo, porque el ejercicio dice que esta es la tasa por hora de mano de obra directa. Mírenlo ahí, tiempo total. ¿Cuántas horas de mano de obra directa se van a usar en el mes de enero? 23.750. Entonces, si la tasa es 0.5, vamos a ver qué cantidad de enero corresponde a ese costo indirecto. En este caso, 11.875. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar la tasa que me da el ejercicio por la cantidad de horas directa, de mano de obra directa. ¿De dónde sale eso, qué punto 20, qué punto 25? Esos son estudios previos. Recuerden que lo hablamos en costo de producción, cuando estábamos viendo contabilidad de costo. Se hacen estudios previos con ingenieros industriales, con el contador, con ambos, y establecen estos porcentajes, estas tasas, para saber y para quedar ahí. Porque ese monto, recuerden, que ustedes se lo tienen que asignar en la hoja de costo a ese producto, para luego ustedes poner un precio que realmente usted no salga percibiendo. Entonces, esta es la tasa que me dice el ejercicio, y lo voy a multiplicar por la cantidad de horas de mano de obra directa. E igual voy a hacer con cada uno de los costos indirectos de fabricación. Porque eso es lo que el ejercicio me pide. En la vida real, ¿cómo yo puedo hacerlo? Vamos a ver, ¿quién me dice? Bien, y ahí terminé. Benny, ¿tú entendiste esto ahora? Sí, profe, ahí sí. Sí, a otra persona que haya tenido duda con esto, porque yo sé... ¿Y eso no sería por mes o por mes? Claro, es por mes, claro que es por mes. Pero sería la... Ok, ya entendí. No sería la misma hora, la unidad, ni la hora hacia arriba. Así mismo. El tiempo total será diferente. Ok, ya entendí. Exacto. Por ejemplo, eso es enero, ¿verdad? Yo puedo poner aquí febrero y aquí marzo. O lo puedo poner por aquí. Los meses aquí y los costos indirectos de fabricación de este lado. Como ustedes quieran. ¿Alguna otra pregunta de esto? Recuerden que también vamos a ver eso en el... Como en el caso ya de ustedes. Yo lo vamos a ir viendo como lo vimos anoche. Esto es como comenzando para que ustedes vayan analizando. Y luego lo vemos como en el caso en sí. ¿Más preguntas de esto? ¿De los SIS? No hay más preguntas. Entonces, vamos a seguir revisando. Un momentito. A ver, ¿cuál otro... ¿Cuál otro presupuesto? Vamos a elaborar. Un momentito, por favor. Un momento. Un momento. Un momento que no encuentro el archivo. ¡Ay! Un momento. 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 fijos variables vamos a seguir leyendo el caso práctico entonces me dejan saber si lo pueden ver vamos a darle a compartir todo para que no haya problemas aquí estamos estamos en el caso práctico pues ya terminamos esta parte ahora vamos ahora vamos a continuar dice que los gastos de venta variables un porcentaje del total de la venta en dinero comisiones el punto 06 de las ventas viajes el punto 0 5 de las ventas publicidad el 0.03 de las ventas eso es lo que dice ahí eso ustedes lo entienden esta parte la entienden jóvenes sí profe más o menos más o menos ese es mucho más entendible voy a copiar esto y esto es el caso pero muchas empresas hacen eso también vamos a establecer un porcentaje de comisiones y de eso vamos a establecer un porcentaje de comisiones para viajes vamos también un porcentaje de las ventas y no nos vamos a pasar de ahí o no así lo hacen publicidad eso de publicidad cómo lo pueden determinar en una empresa vamos a ver quién me dice recuerden que estamos en el presupuesto del año entrante y estamos en nuestra empresa qué otra forma además de asignarle un porcentaje sobre las ventas puedo yo decidir de publicidad quién me dice quién me dice profe repito la pregunta que cómo estaba cerca en una empresa preparando el presupuesto del año próximo verdad cómo establecen cuánto sería el monto que se va a gastar o a invertir en publicidad cómo se haría como o sea cómo yo lo haría exactamente cómo usted sabe qué cantidad puede poner en presupuesto para publicidad ajá bueno usted sabe que ahora mismo ha cambiado mucho uno busca una agencia publicitaria y que me dé una cotización por ejemplo de de los tres meses como el trimestral tanto radial como en el periódico en las redes que me prepara una cotización profe una agencia publicitaria muy bien excelente muy bien ustedes ven y no y no es un porcentaje esto es un ejercicio para que ustedes tengan como una idea de cómo se hace pero también para que se le prenda ese bombillido a ustedes y puedan en un momento determinado decir pero no vamos a hacer tal cosa mejor para publicidad no no vamos con una cotización y así estamos más seguros a la agencia publicitaria que me cotice que me cotice manejo de redes sociales contenido que me que me cotice las los vídeos las fotografías en fin que me cotice por tres meses en el radio en la televisión en las redes sociales o donde sea con un volante arreglar volante cuánto hay que pagar y todo eso cotízame por favor a ver en cuanto me sale a mira la agencia le da su cotización son 20 mil pesos por mes le dice la agencia 20 mil pesos que usted hace si usted va a poner 20 mil pesos aquí en ese presupuesto entonces tiene que asegurarse de hacer un contrato con esta agencia publicitaria para que no le cambie ese monto verdad porque ustedes saben que que todo aumenta entonces usted lo va a poner 20 mil amárrelo con un contrato y con una cláusula que diga que ese es el monto que se va a cobrar mes tras mes por tales servicios y detallarlo y no estoy dando un porcentaje muy bien oliver excelente en este caso entonces como es un curso no podemos hacerlo así tan real el presupuesto por eso es que yo le doy tasas le doy porcentajes bien lo vamos a hacer con porcentaje sobre qué ese porcentaje vamos en el caso de nuevo sobre qué dijimos que ese porcentaje vamos a ver quién me lo lee sobre las ventas sobre las ventas entonces necesito para yo hacer ese presupuesto de gastos de venta yo necesito que tener el presupuesto de ventas y listo y correcto recuerden un presupuesto que esté incorrecto los demás están incorrecto entonces vamos a buscar recuerden siempre que esto lo estamos trabajando para tres meses sin embargo la explicación que le estoy dando y dice aquí dice ahí que la venta en dinero en dinero porque así lo dice el caso en dinero son tres millones quinientos seis mil ochocientos noventa y cinco vamos a copiar eso por aquí por aquí abajo y vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí arriba y ahí está cuánto voy a presupuestar de comisiones el monto de las ventas por 0.06 de viajes cuánto voy a presupuestar el monto de las ventas por este porcentaje y la publicidad el monto de las ventas por este porcentaje y ahí yo tengo todos mis gastos de venta vamos a poner ahí totales recuerden siempre aquí no va el primero voy a eliminarlo recuerden siempre totalizar porque ese ese total lo van a necesitar más adelante y ahí lo tengo y ahí tengo mis gastos de ventas del mes de enero recuerden que tienen que hacer febrero tienen que hacer más preguntas del gasto de gastos de venta no hay preguntas podemos continuar con el próximo jóvenes bien pues continuemos no vamos para el caso siempre nos vamos al caso a ver qué nos dice dice aquí que los costos y gastos fijos por mes aquí se lo dan fíjense aquí ustedes no tienen que hacer ningún cálculo porque están ahí vamos a copiarlo vamos a copiarlo aquí se me copió completo lo puede hacer uno solo puede ser dos vamos a ponerlo aquí entonces estos son los gastos fijos gastos fijos del mes de enero qué le dice el caso vamos a leer el caso quién me lo lee quién lo lee por favor yo profe costos y gastos fijos por mes administrativo y ventas sueldos si tú quieres no lo leas porque ya eso verdad lo que quiere decir ahí lo que ven y leyó costos y gastos fijos por mes si son tres meses qué usted va a poner en enero qué usted va a poner en febrero y qué va a poner en marzo quién me contesta profe se ponen esas mismas cantidades por mes esas mismas cantidades por mes así mismo esa misma cantidad por mes entonces vamos vamos para acá lo tengo aquí enero en febrero qué voy a hacer o puedo ponerlo aquí vamos a quitarle ese color aquí yo puedo poner enero y en febrero lo mismo dice oliver y en marzo lo mismo dice oliver porque le está diciendo que son costos fijos por mes si usted quiere puede hacer aquí no mejor no hágalo a sí mismo uno solo no lo no lo clasifique en administrativo y venta y producción lo puede dejar a sí mismo y recuerde siempre que usted va a hacer siempre totalizar porque todos esos montos lo necesitamos aquí falta la parte de arriba todos esos montos lo necesitamos para el presupuesto de caja o flujo de caja vamos a verificar que esté todo muy bien y ahí tenemos enero febrero y más y más bien vamos a borrar esta parte porque yo estoy explicando solamente enero y ahí tenemos enero el mes de enero y ahí terminamos con el gastos fijos volvemos al caso y ya hasta ahí hasta ahí tenemos los presupuestos y ahí terminamos solamente nos falta el de caja el flujo de caja que hay en el flujo de caja yo voy a poner todo y algo más así que preguntas jóvenes de esto de todo esto que hemos explicado necesito que tengan preguntas para comenzar por lo menos hoy con el de caja puede ser que se me haya quedado alguna partida recuerden que es un ejercicio ya en la empresa en la vida real ¿qué usted va a hacer? usted va a revisar usted va a revisar su balance general su balance de comprobación usted lo revisa completo su balance de comprobación para que no se le quede ninguna partida ninguna se le puede quedar y aquí esto es un ejemplo un ejercicio para que ustedes puedan ya analizar cómo se realiza un presupuesto ¿preguntas de estos? sí profe una preguntita tengo sí dígame todo esto se va a sacar del presupuesto de venta ¿verdad? no necesariamente todo depende de lo que le diga todo depende del presupuesto de venta el de producción usted lo tiene que sacar con las unidades de ventas como yo le enseñé ayer el de el de materiales con las unidades de producción el de mano de obra con la de producción también el de CIF con el de mano de obra usted va a hacer el de CIF de costos indirectos de fabricación con el presupuesto de mano de obra el presupuesto de costos de venta lo va a realizar con el presupuesto de ventas vamos a ver cuál me falta y este que se lo van y el presupuesto de caja lo va a realizar con todas las informaciones más otras informaciones que yo le di en el ejercicio profe si adelante yo necesito también oligado gracias yo profe lo que yo le mandé ya usted lo vio no no lo he revisado todavía ok ayúdeme ahí para ver si seguimos o paramos claro que sí yo lo voy a revisar el suyo y voy a revisar también el de otro grupo que ya me lo mando profe el del costo de venta el presupuesto de costo de venta usted ya le explicó eso o yo te erróneo no yo no lo expliqué yo no lo he explicado estas son las informaciones que tengo en el en el ¿cómo se llama? en el caso pero ese va el de costo de venta podemos explicarlo para que lo hagan también con siete presupuestos no se van a hacer todos claro que se van a hacer todos el de caja es que ya nos falta el presupuesto de caja para eso yo no sé cómo se hace eso con el de caja profesorían ocho en total costo de venta y de caja ok pero preguntas de esto jóvenes no hay preguntas ya esto que estoy explicando hoy son mucho más fáciles el de caja lo vamos a comenzar hoy si no lo terminamos seguimos en la próxima clase con ese podemos continuar jóvenes ok entonces vamos a leer el caso ah tú dices este Oliver el de costo de ventas el de costo de ventas el de costo de venta lo pueden hacer ustedes solitos sin tener que explicarlo de eso estoy segura ¿cómo se determina el costo de venta? jóvenes ¿cómo se determina el costo de ventas? ¿Dengui? yo imagino que sería el presupuesto de el presupuesto de las ventas las ventas no tienen nada que ver no, no, perdón perdón las compras más el inventario inicial menos el inventario final es el costo de venta ese es el costo de venta así mismo muy bien pues ya se hizo por mes ok entonces vamos a continuar aquí dice aquí suponga que todos los costos y gastos fijos se pagan cuando se incurren es decir si esos costos que ustedes están viendo ahí son del mes de enero ¿cuándo se van a pagar? en febrero en febrero dice aquí que cuando se incurren si son de enero ¿cuándo se van a desembolsar ese dinero? en enero profe eso es lo que significa incurren perdón perdón entonces aquí miren dice ahí suponga que todos los costos y gastos fijos se pagan cuando se incurren los materiales directos se pagan cuando se reciben entonces bueno en el otro lado cuando usted hizo su presupuesto de compras ¿verdad? entonces se supone porque aquí estamos diciendo suponga que usted va a pagar esos materiales ¿cierto? usted tiene que desembolsar ese dinero ese dinero lo tiene que desembolsar todas las ventas se hacen en efectivo en efectivo al contado al contado ¿qué quiere decir eso? si todas las ventas son al contado ¿qué quiere decir? vamos a ver dígame profe todas las ventas son al contado ¿qué quiere decir? ajá ¿qué hay dinero que hay dinero en caja profe siempre en caja que me están pagando ¿cuánto me pagan? vamos a ver depende de la venta profe que se haga vámonos para Excel en el mes de enero ¿qué cantidad de dinero recibimos? 3.506.895 excelente eso es lo que significa cuando dice que las ventas de todas las ventas son al contado que son en efectivo ¿verdad? que me pagan en el mismo mes que los materiales directos los voy a pagar cuando yo los reciba y vamos a suponer que lo estamos recibiendo cuando lo estamos comprando que yo todos mis gastos lo pago en el momento en que se está incurriendo no después si yo incurro si yo gasto 350 pesos de combustible en enero ¿cuándo lo pagué? ¿eso 350? en enero ¿verdad? en enero en enero entonces ahora pregunto ¿alguna duda de estas tres de esas tres de esos tres enunciados? todos los costos y gastos se pagan cuando se incurren los materiales directos se pagan cuando se reciben y todas las ventas se hacen en efectivo al contado ¿preguntas de eso de lo que significa? ¿qué significa? no hay preguntas entonces vámonos ahora a pensar en la empresa en la realidad porque la realidad es muy diferente a un ejercicio en la realidad vamos a suponer en la realidad en una empresa cuando usted compra usted no paga de una vez errar que se pague de una vez ¿verdad? ¿cuándo se paga? estamos hablando de la realidad la luz la energía eléctrica me llegó el recibo de energía eléctrica 400 pesos ¿cuándo lo pago? yo lo pago los días 8 aquí los días 8 ¿qué quiere decir eso? que se paga ¿cómo? mensual cada 30 días usted lo paga que usted tiene un crédito con Bellón a 90 días y en Bellón usted compró tiene una factura de 600 pesos a 90 días y este es el gasto de enero vámonos para acá este no es aquí en Bellón usted tiene un crédito de 90 días y usted en enero porque eso es de enero tiene una factura con Bellón de 600 pesos ¿cuándo usted lo va a pagar? en 90 días profe ajá ¿90 días son? ¿en qué mes? en marzo en marzo muy bien entonces ese desembolso ese desembolso cuando usted vaya a hacer su presupuesto de de caja ese desembolso lo tiene que poner en marzo cuando se vaya a pagar eso es lo que quiero que ustedes comprendan en la realidad es diferente ¿por qué? porque en la realidad usted tiene crédito en las diferentes empresas y paga después paga después entonces en ese después es que usted tiene que colocar esos montos en su presupuesto cuando sea para una empresa real para esta empresa que es un ejercicio yo le estoy diciendo no tenemos crédito en ningún sitio ¿me entienden esa parte? ese concepto le estoy diciendo no tenemos crédito en ningún lado tenemos que pagar de inmediato tenemos que sacarlo entonces muy importante que ustedes entiendan esos tres esos tres anunciados para el presupuesto de caja y el cuarto anunciado dice que el saldo de caja al 1 de enero es de 500 mil pesos eso se entiende perfectamente que a principio de enero a principio de año teníamos 500 mil pesos bien preguntas no hay preguntas pues vamos al presupuesto de caja me da un momentito por favor para prepararlo ahora mismo voy a buscar ok vamos a borrar todo esto y vamos a comenzar pueden ver el Excel vamos a ver los mensajes que hay aquí bien exacto vamos a ver entonces tenemos aquí el presupuesto de caja o el flujo de efectivo verdad aquí en este presupuesto vamos a tener todos los presupuestos anteriores vamos aquí vamos a tener todo más vamos a trabajar con esas informaciones con esos anuncios que vimos en el caso práctico bien entonces que vamos a hacer aquí lo primero que vamos a colocar son las ventas vamos a necesitamos el dinero que nos va a entrar y el dinero que va a salir y después vamos a vamos a hacer como un un pequeño resumen de esos balances ventas cuántas ventas cuánto yo voy a vender que me van a pagar en efectivo al contado vamos a ver recuerdan eso vamos a copiarlo aquí los anunciados lo copiamos aquí ustedes están viendo el excel están viendo el excel jóvenes si profesor perfecto entonces comenzamos primero con las ventas cuáles son las ventas vamos a colocar todas las ventas vamos a borrar esta de aquí que eso no es necesario ventas totales en enero cuánto vendí a dónde lo busco porque recuerden que no puede ser que usted no tenga ese número en mente dónde busco lo que vendí en enero o lo que voy a presupuestar en enero dónde lo busco de dónde obtengo esa información el presupuesto ya entonces me voy al presupuesto de ventas cuánto dijimos 3 506 895 yo le voy a hacer un hyperlink aquí porque estoy explicando desde excel si usted no sabe hacer el hyperlink usted sencillamente lo digita profe yo aprendí aprendí a hacer el hyperlink excelente claro muy bien entonces recuerden siempre que estamos trabajando con 3 meses solamente en la empresa usted va a trabajar con 12 meses ok aquí sumamos porque tenemos un solo renglón porque esos son los únicos ingresos que vamos a tener si tenemos ingresos por otra por otros conceptos también lo vamos a tener aquí todo lo que son ingresos en este caso solamente tenemos ventas y usted va a hacer aquí en febrero marzo y le va a poner el total que dice el primer enunciado no el primero no que dice el tercero todas las ventas hacen efectivo al contado entonces todas que significa todas cual es el porcentaje de todas cien por ciento cien por ciento porque yo pongo esto porque muchas veces las empresas venden como el cuarenta de contado y el sesenta crédito y me gusta ponerle esta columna pero cada quien lo hace como quiere si no le gusta esa columna la eliminan entonces dijimos que el cien por ciento vamos a ponerle esto que el cien por ciento es de contado y eso yo lo voy en ese dinero va a entrar porque si es de contado ustedes dijeron ahorita que voy a tener ese dinero en caja entonces voy a multiplicar mis ventas por el porcentaje de ventas al contado es el mismo número porque es el cien por ciento entonces qué cantidad de dinero me va a entrar cuál es el total que yo voy a hacer aquí tres millones quinientos seis mil ochocientos noventa y cinco le voy a dar igual y lo voy a copiar ese es el monto que yo voy a recibir en el mes de enero ahora bien compras de materiales yo puedo tener pagos otros pagos también y puedo tener compras al contado lo puse así porque en este presupuesto usted puede tener ambas ambos conceptos pagos otros pagos más las compras que se están haciendo de contado en nuestro ejercicio dice que todos los costos gastos se pagan cuando se incurren y los materiales cuando se reciben y dijimos que íbamos a recibir en la misma fecha entonces qué yo voy a buscar aquí qué voy a buscar de dónde voy a buscar esa cantidad de presupuesto de compra del presupuesto de compra me voy a compras voy a hacer un hyperlink y lo busco aquí aquí verdad que sí este recuerden que este está sin inventario pero lo que ustedes van a hacer tiene que tener inventario ah bueno esa esa no es la cantidad porque yo estoy trabajando por mes bien todo esto miren son erogaciones erogaciones significa desembolsos pagos entonces mano de obra cuánto de mano de obra yo voy a pagar en enero voy a erogar hago lo mismo me voy a mi presupuesto de mano de obra de enero este mano de obra mano de obra de enero si no sé hacer eso lo copio lo digito y ya yo tengo eso ahora bien qué me falta yo lo tengo que tener todo si hay alguno que me falta hay que incluirlo pero tengo que tener todos mi presupuesto en este presupuesto de caja hay muchas empresas que lo detallan todo uno por uno y este de caja se hace se vuelve inmenso entonces costos indirectos de fabricación me voy a ese presupuesto costos indirectos de fabricación del mes de enero fíjense miren ahí yo no lo sumé yo lo voy a poner ahí se puso vacío yo no lo sumé recuerden siempre que hay que sumar todo y vamos a poner aquí totales como yo le hice el hiperlink cuando modifique allá se arregló aquí costos fijos cuáles son los costos fijos vengo aquí vamos a ver estos son los fijos vamos a ver esos son los fijos lo pongo ahí el total gastos de ventas fijos y variables los gastos de ventas donde están estos son los de venta verdad que sí me siguen jóvenes le estoy haciendo el hiperlink lo administrativo y lo de producción lo tenemos todos juntos ahí cuál es el total del monto que yo voy a desembolsar en el mes de enero que tengo que hacer aquí sumar todo recuerden que aquí van todos los presupuestos todos los montos si se quedó alguno hay que ir para atrás y ahí yo tengo el total de las erogaciones todo lo que me va a entrar todo lo que va a salir entonces aquí hago un pequeño resumen un pequeño resumen total de cobros cuánto que voy a cobrar lo cojo de aquí mismo dónde qué tal lo cobro aquí el total de entrada es la misma cantidad erogaciones cuánto voy a desembolsar está ahí mismo esto es un resumen cuál es el flujo en esto lo que me va a entrar menos lo que me va a salir eso es una resta siempre lo que me va a entrar menos lo que me va a salir cuánto yo tenía en caja dice aquí que en caja yo tenía el 1 de enero 500 mil en enero al inicio yo tenía 500 mil entonces cuánto tengo a final de enero qué me dice súmalo es una suma ¿qué voy a sumar? el flujo neto efectivo más lo que tenía en caja muy bien excelente lo que esto más esto lo voy a sumar ¿por qué? porque esta cantidad fíjense a mí me va a entrar más dinero del que voy a sacar del que voy a desembolsar entonces entonces yo tengo un débito y aquí tengo un crédito y esto es un débito y este inicio de caja es un débito y débito más débito débito y débito se suma por eso lo sumé muy bien excelente Oliver yo le pongo yo le pongo aquí esta esta partida de financiamiento ¿por qué? porque también el presupuesto sirve para las empresas determinar si en un momento dado tiene que ir al banco a buscar dinero prestado imagínese que aquí voy a poner otro número cualquiera voy a poner cuatro millones me falta un cero cuatro millones 500 mil imagínese que en el mes de enero quedará así que en el mes de enero voy a tener más desembolso que dinero que me va a entrar y voy a quedar en qué ¿cómo voy a quedar? en rojo profe en rojo voy a quedar muchas veces dependiendo del mes siguiente cómo lo tengo cómo lo visualizo muchas veces ¿qué tengo que hacer? ir al banco a coger dinero prestado ay bueno en enero vamos a quedar en rojo pero es por lo por todas las cosas nuevas que vamos a hacer pero yo creo que vamos a tener que ir al banco y solicitar un préstamo de un millón de pesos muchas veces eso es lo que las empresas hacen un millón de pesos solicitan entonces ¿cuál sería el saldo con financiamiento? ¿qué yo voy a hacer? yo voy a restar esto ¿y cuánto me va a dar? 506 mil 895 si yo cojo préstamo en enero si yo cojo un préstamo de un millón entonces en enero me va a quedar no me va a quedar en rojo voy a tener voy a tener este este monto disponible pero vamos a volver a nuestra realidad no vamos a volver a nuestra realidad voy a poner esto aquí y aquí voy a poner esto menos esto y aquí lo voy a borrar bien ahí no hubo financiamiento no necesitamos financiamiento preguntas eso es como un pequeño resumen preguntas vamos a ver dice aquí mensual no entendí ese ese lenguaje de ustedes Danny adelante profe el el saldo de iniciar en caja se va a ser igual para febrero y marzo no vamos para allá en un momentito Danny bien alguna pregunta de esto todo claro todo claro para los demás todo bien todo bien excelente muy bien gracias entonces podemos continuar recordarle que tiene que ser enero febrero y marzo entonces den mi pregunta que si en todos los meses el saldo de caja va a ser igual que dice el enunciado vamos a ver Danny léelo por favor el saldo de caja el primero de enero es de 500 mil entonces ese saldo solamente es a enero no lo pueden poner en otros meses que van a poner en el mes siguiente ah entonces aquí jóvenes después que usted tengan todos sus meses van a totalizar no hasta aquí creo que se totaliza ahí se totaliza y el saldo final de caja también entonces vamos a entender que vamos a hacer el próximo mes febrero ya ustedes saben de dónde van a sacar cada uno de esos números cierto el único número que ustedes no saben es el de saldo inicial de caja vamos a ver cuál será mi saldo inicial de caja en el mes de febrero cuánto cuál es el monto denny vamos a dejar a otra gente profe no es el saldo final de caja los 2 millones 759 mil 848 excelente eso mismo entonces con cuánto yo voy a comenzar en el mes de febrero con lo que terminé en el mes de enero recuerden eso siempre con lo que yo termino en un mes comienzo en el próximo igual en los inventarios es así mismo comienzo con lo que termino en el mes anterior con eso voy a comenzar y en febrero y en marzo voy a comenzar con el numerito que me da febrero al final bien vamos a ver unos chat dice que duro yo no entiendo ese lenguaje de ustedes vamos a ver si hablan en lenguaje entendible para mí oíste bien 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 jóvenes preguntas porque ya este es el con esto ya hemos terminado todo nuestro material de nuestro presupuesto maestro a quien que se ponga la pila a mí Oliver está bien bien jóvenes preguntas gracias